Bueno, pues vamos, la semana de momento está transcurriendo bastante bien, es cierto que el equipo tiene bastantes bajas, que no hemos podido entrenar todos de momento, supongo que dos o tres jugadores no serán capaces de llegar al partido, pero bueno, los que estamos vamos a estar al cien por cien seguro, incluso tirando de algún jugador del equipo junior alguno más de los que normalmente están, y bueno, pues eso, seguimos trabajando, tenemos todavía dos días por trabajar, la semana está yendo bien, pero bueno, eso lo he dicho, con muchas bajas, nos costará, jugamos contra un equipo que en teoría es el favorito en el grupo, es uno de los favoritos para ascender, bueno, pues como ya lo he dicho muchas veces y lo repetiré, nuestro camino sigue estando en el día a día, sigue estando en mejorar, somos chicos muy jóvenes, somos un equipo muy joven que tiene mucha hambre, pero bueno, nuestro camino sigue estando mucho, mucho en el día a día y lo que podamos competir los fines de semana, y estemos los que empecemos, los chicos van a trabajar a muerte y van a competir los 40 minutos. Muy bien, ¿alguna pregunta para allá? ¿Tienes una plantilla completa allá? No, todavía no, estamos, bueno, estamos siempre trabajando y mirando jugadores, opciones, ya no un poco solo por ficharlos ahora, sino pues por si puede pasar cualquier cosa, pues tener a gente controlada, del mercado controlado, ayer se ha incorporado un base, un base francés, muy joven, de año 2002, 19 años, que esperemos que pueda adaptarse rápido y que pueda estar cuanto antes, tenemos dudas todavía si va a poder jugar esta semana, pero para la siguiente seguro, y bueno, esperamos cerrar cuanto antes a un jugador interior y poder tener la opción de después, a ver si podemos, si podemos seguir trabajando para cerrar del todo la plantilla, pero al menos un jugador interior más sí que queremos, sí queremos incorporar, pero bueno, puede pues que tardemos dos semanas, tres en que el jugador esté aquí. Tenemos un nombre, pero seguramente tarde, tarde un poquito más, seguramente hasta la jornada 4 o 5 no le podamos tener, pero estamos trabajando para tenerle cuanto antes y para cerrar la plantilla cuanto antes y lo mejor posible, sabiendo que al final pues son chicos muchos de la casa y que no nos vale traer a cualquiera aquí. Yo sobre todo quiero tener a gente que tenga mucha hambre por entrenar, por mejorar, quiero hacer un equipo muy joven, que sé lo que me va a dar, sé lo que me va a quitar también esa juventud, el propio entrenador es joven, pero bueno, tirar de esa juventud también para competir todo lo que podamos, pero sobre todo para mejorar a los jugadores en el día a día y que pues que dentro de algunos años pues algunos jugadores que están hoy en EVA pues puedan estar en Leport o disputando minutos en el Cáceres o en una liga superior en cualquier otro lado, pero siempre preparando al jugador y muy pendientes de su formación y al final no tanto del rendimiento que podamos sacar, pero yo tengo claro que la formación es el mejor camino para que el equipo rinda después.